Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que Sergio Busquets no va a seguir y abandonará el Barça a final de temporada y el Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de un pivote de garantillas para sustituir a Busquets Pues atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente italiana de las más importantes informa que el Barcelona ya tiene muy avanzado el fichaje de un pivote para este mes de enero Se trata de nada más y nada menos que del todavía jugador de la Fiorentina y el mejor pivote del pasado mundial de Qatar El jugador internacional con marruecos de 26 años de edad, Sofiana Mrabat La misma fuente asegura que el fichaje de Amrabat por el Barça se hará mediante el trueque de Kessier y sin dinero de por medio El agente del jugador de Costa de Marfil estuvo hoy en las oficinas del club para cerrar los últimos flecos del traspaso Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!